¡Hola! Soy Felipe y en este video continuaremos con las tasas de demografía. En esta ocasión aprenderemos cómo calcular o cómo determinar la tasa de mortalidad. Esta especifica la proporción de personas que mueren en un periodo en una población. Normalmente el periodo es en un año e igual que la tasa de natalidad nos indica el número de personas que mueren por cada mil habitantes. Bueno, la fórmula con la que la determinaremos será la tasa de mortalidad será igual a el número de fallecidos en un año dividido entre la población total ese año por mil. Resolvamos un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Entonces, el problema nos dice, si en un pueblo durante el año 2017 han muerto 480 personas y la población total en ese año era de 8420, ¿Cuál es la tasa de mortalidad de dicho pueblo? Bueno, entonces la tasa de mortalidad será igual al número de fallecidos en ese año, 480, dividido entre la población total de ese año, 8420, por mil. Entonces, primero el 480 entre 8420 nos da como resultado que la tasa de mortalidad es del 0,0570071259 por mil. Al realizar la multiplicación tenemos que la tasa de mortalidad es del 57,0071259, es decir, que por cada mil habitantes en promedio en ese año fallecen 57. Y bueno, así termina este sencillo video, cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y también a revisar la descripción del video para que puedas seguirme en mis demás redes sociales. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!